amigos buenos días pues vamos a empezar bienvenidos a su canal y el blog voy a empezar mi día de hoy pero como mi canal es de blogs les voy a enseñar cómo empezamos el día mis mascotas y yo mientras les platico que estuve viendo un canal que se llama alo chapin yo doy mi punto de vista acerca de lo que veo en esos vídeos no me meto en la vida privada de las personas porque yo no estoy en guatemala yo no los conozco no sé cómo se comporten yo nada más comento lo que veo en el en los vídeos bueno pues me recomiendo youtube este canal y me gustó me gustó porque también es un canal de ayuda también nos ayudan a mejorar niños también nos ayudan a mejorar su forma de vida ellos hacen bueno las personas que les piden ayuda normalmente ya tienen su terrenito entonces ellos van les aplanan bien el terreno les ponen una plancha de cemento y una hilera de bloques y el armazón para empezar a construirle su casita de láminas pero el detalle está en que no nada más ponen las láminas y ya sino que también se las pintan y se las decoran les ponen puertas ventanas se las dejan bonitas estaban ya casi por terminar una no cuando nos empecé a ver están a terminando una una plancha de cemento cuando llega un niño que se llama panchito que me cayó muy bien y les pide ayuda se acerca al dueño del canal y les pide ayuda para que lo ayuden a mejorar su casa entonces este el dueño del canal va a ver su casita y pues si ve que que viven en malas condiciones y deciden apoyarlo el ya entregó la otra casa por eso les digo que les pinta la casa que hay mis mis perritos este que les pinta la casa que les hace ventanas se las distribuye las deja bonitas entonces ya empezó ahorita a hacer la casa de panchito y pues en lo que van los vídeos de la otra casa y eso pues te vas enterando de cosillas ahí acerca de panchito este niño iba a comer y a tirar la basura ayudarlos a hacer pequeñas cosas de su edad entonces este le le daban dinero incluso no mucho pero le como un pago no entonces este algunos suscriptores le mandaron una despensa les mandaron unas literas el niño se emocionó mucho pues quién no verdad y este y ya ahorita que empezaron a la construcción de su casa pues este lo que están levantando todo y eso la mamá platica con ellos fíjense que qué cosa tan curiosa que les comenta que todo lo que le dan al niño él lo guarda pero de repente llega y le dice mamá hoy vamos a comer pollo y le dice no panchito no tengo pollo si mamá vamos a comer pollo y él agarra su dinero y va y compra el pollo pero no nada más para él sino para toda su familia en la primera ayuda que le dan uno de sus hermanitos estaba enfermo y entonces en cuanto él llega y ve que su hermano está enfermo se va a la farmacia y le compra pues unos remedios dicen ellos medicamentos para bajarle la temperatura a su hermanito o sea es un niño que se preocupa está muy pequeño y sin embargo ya tiene la conciencia de que quiere un bienestar para él y su familia o sea no es un niño egoísta bueno no los niños no son egoístas pero cualquier niño de su edad pues si recibe lo que x cantidad pues van y se lo gastan en dulces en en cosas que a ellos les gusten sin embargo este niño no la verdad me gustó ahorita me toqué mucho bla bla aquí están los tazones por favor tengo dos perritos que ya están desesperados por comer miren les mido sus croquetas son perritos pequeños son perritos pequeños que no requieren mucho alimentos pero que me gusta darles variados les voy a poner hoy un poco de pollo que yo cocí y este pollito lo cuesto sin sal sin agua sin cebolla sin nada así nada más comprado en lo que está mi mi cafecito pues yo les hago esto y disculpen que ladren tanto que estoy emocionado otra cosa que me llamó mucho la atención de este canal en especial de estos vídeos de panchito este el papá de panchito cosa que no había visto en el otro en el otro caja los apoya mucho entra a ayudarlos y este también se pone ahí a dejar el terreno a rascar a tumbar unas raíces de árboles que les estaban molestando pero hay una cosa que si le quiero comentar al canal porque en esta vida no todo es maravilloso ojalá lo que yo quiero comentarles que no me gustó del canal el equipo del canal es muy joven unas chicas que colaboran con ellos muy jovencitas muy guapas y muy entusiastas y a la hora de ir a hacer el apoyo pues se ve se ve que están disfrutando lo que hacen se ve que lo hacen con gusto son muy acomedidas muy apoyadoras apoyan en todo y eso está muy bien esa actitud está muy bien que no lleguen nada más como objetos de decoración del canal sino pues que sí, que se están haciendo un trabajo eso me agradó me agradó mucho que piensen en las personas que están apoyando permítanme les sigo estos míos porque están locos vean a mis chiquitos ya tenían hambre son dos pequeñitos una es PUC y el otro es un FRENCH y bueno pues les estaba yo comentando que lo que no me gustó de este canal es que las chicas trabajan sin protección porque cuando están limpiando el terreno que barren y eso y la casita que van a tirar para sacar los muebles pues ellas se acometen a barrer y a recoger la basura pero no llevaban guantes y entonces eso es pues además de antihigiénico es peligroso porque pues bueno por la situación como viven estas personas pues ya se imaginan no tienen piso de cemento es un piso de tierra pues este hay cucarachas y insectos propios de la naturaleza no entonces esperemos que ahora que ya les entreguen sus casas pues estas personas las cuiden y se preocupen más por su higiene del hogar y de sus niños esperemos yo tengo confianza de que sí y bueno ese fue un detalle que luego ellas cargan tablas porque pues esas casas están hechas de de tablas de láminas de oxidadas y todo lo están haciendo sin protección en las manos y me percaté de que a la hora que van a quitar el techo pues no llevan cascos de protección y ocurrió un accidente aparentemente no tan lamentable porque este el chico sigue trabajando pero a la hora de quitar una lámina del techo no se dio cuenta de que le habían puesto una piedra encima yo creo que para que con los aires pues no se fuera a volar entonces a la hora de quitarle le cae en la cabeza aparentemente aparentemente pues si se quejó el chico por el golpazo lo vieron y todo y se le hizo un chichón ah bueno así decimos en México un chichón yo no soy médico entonces le digo chichón entonces este sigue trabajando aparentemente no tuvo consecuencias pero todos sabemos que ese tipo de golpes luego las consecuencias salen a largo tiempo pero esperemos que no porque el chico pues estaba haciendo su trabajo con mucho ánimo con muchas ganas y pues no se vale ¿verdad? les digo es el primer video de este canal ya vi cuando entregaron la otra casa donde veo que el papá el jefe de familia está ahí con el pico y la pala y trabajando también al igual que ellos pues porque sabe que es para bien de su familia ese tipo de de videos me gusta verlos porque pues hay mucha necesidad la verdad si hay mucha necesidad en el mundo y que bueno que haya gente que apoye y que ayude a mi también me gustaría apoyar pero las para mi concepto este tengo que fijarme bien a que grupo a que causa apoyar ¿no? ahorita tengo que conocerlos a lo mejor van a venir este personas que conozcan más a estas a este equipo y nos comenten como son y eso porque les repito yo nada más comento lo que veo la impresión que a mi me dan a través de un video pero eso no quiere decir que sea la realidad ¿no? y me puedo equivocar porque como les repito yo no vivo ahí yo no los conozco nada más es lo que hago por el video y bueno también quiero pedir a la gente pues que apoyen porque es una bonita causa pero también miren las personas que donan ellas son las que se deben de preocupar por si hacen buen uso de los recursos que ellos mandan y ellos son los que deben de pedir cuentas a los a las personas del canal ¿verdad? no yo como espectadora cuando yo done obviamente si voy a pedir que se me diga en qué se gastó cuánto se gastó los precios más o menos entre México y Guatemala no creo que haya mucha diferencia más o menos han de ir por ahí y bueno a mi me hubiera gustado tener un un este un canal así pero pues yo soy sola y entonces pues no podría no podría hacer toda esa ayuda pero puedo ayudar de otra manera también quiero decirles que voy a seguirles subiendo videos de otros canales que veo o que me recomienda youtube y este perdón pero es que como que como que estaba yo muy abajo si soy chaparrita pero bueno que me recomienda youtube miren quiero presumirles mi taza para las personas que no me conocen yo soy de México y soy de una ciudad que se llama Puebla Puebla de Los Ángeles donde se fabrica la talavera originalmente poblana y lo que hago a levantarme cuando empiezo mis actividades es a tomarme mi cafecito y hoy me da mucho gusto poder compartir este cafecito con ustedes pues bueno les decía que yo solamente comento lo que veo lo que les estoy comentando lo que veo bien no son grandes casas no son grandes mansiones no son grandes inversiones donde dice uno bueno pues a lo mejor yo puedo cooperar con una pared porque es de lámina y no va a salir tan cara no sé cada quien tiene su punto de vista y les decía voy a seguir hablando de otros canales canales de apoyo también de ayuda de acá de México estoy viendo dos canales que después reaccionaré para ellos y como mi canal es de blogs pues les mostraré algo de lo que hago todos los días en lo que platicamos canales de otros países donde hay chicas mexicanas y nos muestran las culturas en fin o sea me gusta ver diferente tipo de canales y bueno amigos pues yo no quiero hacer más largo este video si eres nuevo por acá si te gustó mi forma de comentar los videos y te quieres suscribir te lo agradezco mucho bienvenido a la familia si quieres dejar un comentario positivo o negativo como quieras puedes dejarlo me sirve mucho y a la gente que vea mis videos también les va a servir mucho para hacerse un concepto de las personas que estamos viendo o para darnos una idea de como son yo por lo que vi no veo nada nada malo más que la falta de equipo que ojalá y el dueño del canal vea mi video y corrija eso que no es pues si es grave pero no es tan grave porque se puede solucionar con un casco y unos guantes si el que oye los guantes para todos eso si es esencial y los cascos pues para las personas que vayan a quitar los techos porque miren lo que pasó además de que con las tablas luego tienen clavos a la hora que las toman las chicas pues se pueden lastimar como un clavo que puede estar oxidado en fin muchas cosas no hay que ser pesimistas hasta ahorita creo que no ha pasado nada grave y ojalá y no les pase nada grave y bueno si ya les dije si les gustó el canal y quieren quedarse y formar parte de mi familia pues son bienvenidos si quieren darme un like si es que les gustó y dejar un comentario y yo hasta aquí me despido de ustedes voy a continuar con mi día esto fue una pequeña parte de como comienzo mi día les mando un beso y un abrazo y que tengan un día lleno de luz no se pierdan el próximo video que ya voy a estar subiendo más seguido hasta pronto